Buen día gente, hoy nos vamos al tanque. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Llegamos, se logró el objetivo. Esto no se ve ni pincho. Llegamos. 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 Llegamos.